Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy nos toca como tema, la glomerulonefritis. Es decir, glomerulonefritis. Es una condición que afecta exactamente, como lo dice la palabra, a los glomerulos. ¿Y qué es esto? Pues son estructuras pequeñas, ahí en los riñones, que son responsables de filtrar la sangre y eliminar los desechos del cuerpo. Ese es su papel de los glomerulos. Pequeñas unidades de filtración. Bueno, en este caso, pues están inflamadas las estructuras y hay que atenderlo, ¿no? Porque de lo contrario, pues vamos a tener múltiples síntomas y signos muy molestos. ¿Como cuáles? Bueno, vamos a mencionar algunos. Glomerulonefritis es el padecimiento. Va a depender del síntoma o del signo del tipo específico y la gravedad de la condición. Por ejemplo, se presentan cambios en la orina. La orina es espumosa debido a la presencia de proteínas. En ocasiones hay sangre visible en la orina, lo que se llama hematuria. La hinchazón, claro. Edema en diferentes partes del cuerpo, como en los tobillos, en los pies, en las manos, alrededor de los ojos. Esto se debe a que estamos reteniendo líquidos. Cuando se presenta esta afección de inflamación de los glomerulos, glomerulonefritis, pues sí, es cuando uno se hincha. También aumenta la presión. Entonces sí, hay hipertensión, que puede ser persistente y muy difícil de controlar con los medicamentos habituales. Es cuando se dificulta la persona regular su presión, está siempre elevada. Y por más que le hace la lucha o toma diferentes ayudas, pues sigue igual, porque los glomerulos están sumamente inflamados, por lo tanto la presión se eleva. Hay presencia entonces de presión alta. La persona se siente muy fatigada, muy debilitada, de manera generalizada. Esa sensación de cansancio, falta de energía. Incluso aunque no tenga actividad física extenuante, está la persona bastante cansada. Se presenta también un dolor abdominal. Esto se debe a que haya acumulación de líquido en el abdomen, lo que se llama asitis. Para esto ya es cuando los casos son avanzados. Hay síntomas generales que nos permiten ubicar el padecimiento para poder determinar qué tipo de plantas vamos a elegir una vez conociendo los síntomas. Hay pérdida de apetito. La persona no tiene apetito. Al contrario, tiene náusea, siente vómito, repugnancia, asco. No, no puede comer. Se siente incómodo. Se siente mal. Le duele su cabeza. Cuando esto sucede, también hay picazón en la piel. En casos ya graves, hay dificultad para respirar. Eso se debe a que haya acumulación de líquido en los pulmones del paciente. Y ese malestar general, ¿no? Cuando están inflamados los glomérulos, malestar general, sensación de malestar o enfermedad, que no encuentra de primera instancia, no encuentra la causa específica, no está clara. Pero es esto, ¿no? Inflamación de los glomérulos o glomerulonefritis, que también así se llama. Que es cuando tenemos esas pequeñas unidades de filtración, los glomérulos, esos filtros. Es más fácil así captarle, ¿no? Que los filtros están dañados, están inflamados. La persona baja de peso cuando esto sucede, tiene una pérdida de peso no intencional. Esto ocurre debido a la pérdida de proteínas a través de la orina, ya que pues no está comiendo bien la persona. Sufre también el paciente de espasmos musculares o calambres. Esto puede ser causado por los desequilibrios electrolíticos, por los problemas renales que tiene ya la persona. Pero también le afecta la concentración y la memoria. O sea, tiene dificultades cognitivas que pueden estar relacionadas con la acumulación de toxinas. No se está filtrando bien la sangre y por lo tanto se van acumulando las toxinas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la función renal está muy comprometida, está afectada. También la piel sufre una coloración. Puede aparecer pálida o también puede aparecer amarillenta, o sea, con ictericia. Especialmente si hay acumulación de bilirrubina, porque hay problemas en la eliminación de desechos por los riñones y por lo tanto se nota en la piel o en la parte blanca de los ojos ese color amarillento. A veces la persona se ve descolorida, pálida. También hay pérdida del apellido sexual. Se afecta la libido. Ese puede ser un efecto secundario, debido a que está muy fatigada la persona y también andan desequilibradas sus hormonas. Eso es lo que le sucede a la persona que tiene estos filtros en los riñones afectados, los glomérulos. Así se llama el padecimiento, glomérulo nefritis. Vamos a ver las causas para poder determinar el tipo de estructura a la fórmula magistral que vamos a elaborar. Para que podamos nosotros determinar en base a los síntomas signos y en base a las causas o motivos, cómo combatir eficientemente esta situación para resolverla con prontitud. Bueno, la glomérulo nefritis puede ser causada por varios factores y esos factores son los que desencadenan una respuesta inflamatoria en los glomérulos del riñón. Vamos a ver como cuáles son los factores. Bueno, puede ser las infecciones, infecciones bacterianas, como puede ser la faringitis estreptocócica, también infecciones virales, como la hepatitis la B, la C, o también puede ser el VIH. Pueden ser también enfermedades autoinmunes, los que desencadenan esta inflamación de los filtros de los riñones. De las autoinmunes podemos citar al lupus eritematoso sistémico o vasculitis, la inflamación de los vasos. Claro, hay trastornos genéticos que en ocasiones están presentes, que afectan la estructura, afectan la función de los glomérulos. O enfermedades crónicas también pueden estar presentes, como la diabetes mellitus o la hipertensión crónica. En algunas ocasiones se deben a reacciones alérgicas. ¿A qué hay reacción alérgica? Pues a ciertos medicamentos o bien a algunas toxinas. Eso es lo que sucede, ¿no? Son las razones, son los factores que hay que tomar en cuenta para buscar las acciones terapéuticas de las plantas y elaborar ya la estrategia para resolver esta situación, esta inflamación de los glomérulos. A veces hay infecciones parasitarias también, hay que tomarlas en cuenta. Algunas infecciones parasitarias como la malaria o la esquistosomiasis, pues pueden causar glomerulonefritis. O infecciones fúngicas también, infecciones de hongos como la coxidionia omictis, que son padecimientos de micosis, o sea de hongos, infecciones. Algunos medicamentos habrá que tomar en cuenta también para descartar. Algunos medicamentos como los antibióticos, los antiinflamatorios no esteroides. Hay otros fármacos que pueden inducir también la glomerulonefritis. O pueden ser neoplasias, ¿no? Neoplasias son algunos tipos de cáncer, especialmente linfomas y leucemias. Eso también pudiera estar asociado con este tipo de padecimiento de inflamación de los glomérulos. Entonces también puede estar relacionado con enfermedades inflamatorias, que aunque sea del intestino, como la enfermedad de Crohn y la colitis cirzorosa, también tienen una afectación, una relación con la presencia de este tipo de afección en los riñones, de los filtros llamados glomérulos, que están inflamados y que por lo tanto la situación está comprometida en muchas de las personas, que les cuesta trabajo resolver. Bueno, tenemos que ver también los deterioros, ¿no? Que ocasiona el no resolver, el no atender el padecimiento, dejarlo sin preocupación alguna, dejarlo que siga avanzando. O sea, cuando hay apatía, ¿no? De no resolver. La glomerulonefritis puede causar varios deterioros en el organismo, pues debido a su impacto en la función renal. Puede haber disminución exactamente de esto, de la función renal, que consiste en que los riñones pierden su capacidad para filtrar adecuadamente los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, lo que puede llevar a una insuficiencia renal aguda. O bien, si no se atiende, más adelante se convierte en insuficiencia renal crónica, más difícil de atender, de resolver. También dentro de los deterioros hay una retención de líquidos, o sea, se acumulan líquidos en el cuerpo y eso causa que, hinchazón, lo que se llama edema. ¿En dónde? En las piernas, en los tobillos, en los pies, en las manos o incluso en la cara, ¿no? Todo hinchado de la cara. Hablábamos de la hipertensión. Este padecimiento, la glomerulonefritis, puede causar o agravar la presión arterial alta. Y la presión arterial alta, a su vez, puede dañar más los riñones, pero también puede dañar otros órganos. También dentro de los deterioros es la proteinuria. O sea, cuando la persona tiene una pérdida excesiva de proteínas a través de la orina. Eso nos lleva a una disminución de los niveles de proteína en la sangre y, bueno, causa edema. Y otros problemas también, llamados metabólicos, también nos ocasiona la pérdida excesiva de proteínas. O bien, hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Puede ser un signo de daño significativo en los glomeruls. Hay presencia de sangre, hay daño ya que mortifica, ¿no? Que hay que atenderlo ya pronto. También se puede presentar la acidosis metabólica, que es la incapacidad de los riñones para excretar ácidos. Sí se quedan, no los excreta. Llevando a una acumulación de ácido en el cuerpo, que puede causar fatiga, nausea o también respiración rápida. Puede suceder también en el tipo de padecimiento que la persona llega a sufrir de anemia. Entonces, eso es, ya sabemos, ¿no? Deberidad generalizada y pobreza de los componentes sanguíneos. En este caso, pues con toxinas, ¿no? Con alimentos que no han sido filtrados, no han sido desechados. Y por lo tanto, se provoca una intoxicación en la sangre. Incluso si la persona no se atiende con prontitud, pueden aparecer los daños neurológicos. Entonces, esa acumulación de toxinas de la que estamos platicando, cuando hay esa acumulación de toxinas en nuestro cuerpo, claro, se debe a la insuficiencia renal. Pero esa acumulación de toxinas nos provoca confusión, problemas de concentración, y pueden aparecer también otros síntomas neurológicos. Por lo tanto, habrá que tener cuidado. Hay recomendaciones, desde luego, ¿no? Tienen que ver con eficientemente atender desde el inicio el padecimiento para obtener mejores resultados y con menos recursos. Hay que controlar las infecciones. Hay que tratar prontamente, por ejemplo, las infecciones estreptocócicas o cualquier otra infección bacteriana. La higiene es importante, mantener una buena higiene personal y dental, los dientes. Ahí las infecciones, cuando no tiene infecciones en los dientes, sabemos que finalmente llegan a aparecer también en los riñones. Entonces, desde la boca hay que cuidar ya que no hay infecciones para que al interior no pasen los gérmenes. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cuando los glomérulos se inflaman, se dañan, pues. Hay un deterioro bastante marcado. Ya vimos varias causas, ¿no? En base a eso vamos a elaborar una formulación para que la persona, el paciente, siga un plan de tratamiento. Claro, va a incluir ahí algunas plantas para reducir la inflamación, plantas antiflojísticas. Vamos a tener que controlar la presión arterial. Tenemos que utilizar plantas que son reguladoras de la presión arterial o plantas hipotensoras. Ya ubicada la causa subyacente del padecimiento, pues tenemos que ir directamente a resolverlo para que no siga presente y, por lo tanto, continúa el padecimiento en evolución. Hay que frenarlo, hay que darle un hasta aquí. Entonces, controlar la presión arterial a través del tratamiento que vamos a ir agregando a nuestro plan de formulación. Pero, aparte, el paciente tiene que estarse monitoreando regularmente la presión arterial. Hoy se puede en casa, así que no hay problema. Puede estarse tomando la presión para ver cómo va evolucionando, cómo va avanzando, cómo va consiguiendo que se regule su presión arterial. Muy importante también la ingesta de líquidos. Miren, es importante para este tipo de paciente, importante evitar la sobrecarga de líquidos en el cuerpo. O sea, no hay que tomar más líquido de lo normal. A veces decimos, bueno, si tomo mucho líquido, mucha agua, voy a lavar mis riñones. Se queda con la idea, ¿no? Pues no es el caso. El cuerpo requiere agua, pero no para lavar los riñones. Los riñones tienen su función depurativa de filtrar sangre, no filtrar agua. Tomamos agua y va directamente a dónde? ¿Sí? A la sangre. Entonces, en este caso que tenemos una presión alta, si tomamos más líquido del normal, estamos aumentando la presión arterial, la presión que ejerce sobre las paredes el líquido sanguíneo. Entonces, hay que ser prudente en tomar el agua necesaria y suficiente. ¿Cuánto dicen los expertos? Dos litros al día, incluyendo los calos y los jugos. Es suficiente. No caer en la situación hipotética de que si me tomo seis, ocho litros va a estar mejor, ¿no? Porque le vamos a dar más carga a los riñones y precisamente lo que buscamos, que descansen un poco. Hay que manejar apropiadamente los líquidos. También hay que ver que no estemos consumiendo algún medicamento nefrotóxico. Habrá que consultar con el facultativo, ¿no? Estar al pendiente de los efectos secundarios que tiene el fármaco para que no dañen nuestros riñones y estén muy sensibles. Ese monitoreo regular, ¿no? Para ver qué tanto estamos avanzando, una revisión de los síntomas y signos. Y sobre todo, tener un estilo de vida saludable. Es muy importante mantenerse físicamente activo con ejercicios adecuados a la condición, sin exageraciones. Importante también no meter más tóxicos al cuerpo. O sea, evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de tabaco y cosas que nos hacen daño y que ya conocemos cuáles son. Muchas de las veces es importante participar activamente, pues, acatando recomendaciones prudentes para evitar que siga prosperando este padecimiento que definitivamente va a dejar secuelas. Si es que no lo frenamos, no lo atendemos, lo eliminamos de nuestra vida. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a hacer fórmulas excelentes. Vamos también a ver qué plantas, ¿verdad? Con sus propiedades terapéuticas y sus beneficios nos van a ayudar no solamente para atender este padecimiento, sino para atender otros más, ¿no? Está con nosotros Robert Martínez, que es un experto en plantas medicinales, con un conocimiento profundo de sus bondades y su formulación precisa. Cuenta con años de experiencia. Rubén se dedica a estudiar y aplicar el poder curativo de las hierbas para mejorar la salud y el bienestar de sus pacientes. Está con nosotros y nos platica. Adelante, te escuchamos. Gracias por la invitación, profesor. Efectivamente, el enebro se destaca como un recurso herbolario excelente para atender el problema de la inflamación de los filtros, de los riñones, los glomérulos. Usado por nuestros ancestros, el enebro combate bacterias y hongos en el cuerpo que pueden causar hinchazón de los riñones, pueden causar mucho dolor en la cintura, en la cadera, a los costados de la columna vertebral. Hay que hacer uso del enebro. ¿Qué parte se utiliza? Se utilizan las vallas. Es la parte que en la medicina tradicional se recomienda usar, las vallas de enebro. Se utiliza bastante como un purificador natural que limpia la sangre y el organismo, promoviendo una salud renal óptima. El enebro se emplea mucho para desintoxicar el cuerpo. Esto previene síntomas como la fatiga, los problemas de la piel y las enfermedades de los riñones. Por otro lado, el enebro ocupa un lugar fundamental en la medicina tradicional, ya que se le considera un tónico renal. Cuando nosotros decimos tónico renal, pues nos referimos a una planta que tiene mucha fuerza, que tiene mucha vitalidad, y esa fuerza y vitalidad se la transmite a los riñones, los estimula para que trabajen de manera precisa, mejorando su capacidad para filtrar la sangre, eliminar toxinas y regular el equilibrio de los líquidos en el cuerpo. Como usted ya bien lo ha mencionado, pues hay personas que presentan una hinchazón generalizada en el cuerpo, se hinchan de los pies, se hinchan de las manos, de los tobillos, en fin, así lo manifiestan, que se van hinchando a lo largo del día. Aquí la solución a través de la planta medicinal del enebro, que además combate las infecciones recurrentes de las vías urinarias. El paciente refiere sentir una molestia que lo dobla, un ardor intenso al orinar, urgencia para orinar, y dolor en la parte baja del abdomen. Asimismo, el enebro resuelve rápidamente el problema de la gota, una enfermedad reumática que se caracteriza por ataques recurrentes de hinchazón y dolor en las articulaciones, especialmente en el dedo gordo del pie. La persona, cuando ya se va a dormir, pues ni siquiera soporta el roce de las sábanas en el dedito gordo, le lastima, le incomoda, hay que usar la planta medicinal del enebro, que además expulsa el ácido úrico del organismo. El ácido úrico es el principal responsable de la formación de cristales en las articulaciones. Estos cristales, pues desencadenan los ataques de gota. El enebro, gracias a sus propiedades diuréticas, elimina el ácido úrico a través de la orina. Es una planta que aumenta la producción y la secreción de orina de manera maravillosa. Además, el enebro con sus propiedades antiflogísticas alivian la hinchazón, el enrojecimiento y el dolor en las articulaciones. De gran uso la planta medicinal del enebro cuando las coyunturas están muy tiesas o la persona tiene muy restringida la movilidad de sus articulaciones, vamos a utilizar esta planta poderosa, planta medicinal del enebro. Por otro lado, tiene virtudes muy específicas el enebro. Por ejemplo, el enebro tiene la virtud de estimular la digestión, combatir los gases intestinales y regular el tránsito intestinal. Es una planta que aumenta el movimiento peristáltico de los intestinos. Esto es muy beneficioso, muy útil para las personas que sufren de estreñimiento crónico, estreñimiento severo. Haga usted uso de la planta medicinal del enebro, que además calma la ansiedad, mejora el estado de ánimo y promueve un sueño profundo, un sueño reparador. Factores que a su vez contribuyen a una digestión más armoniosa. Otro beneficio importante que nos da la planta medicinal del enebro es su capacidad litontríptica. Es decir, es una planta que actúa disolviendo, rompiendo, desintegrando las piedras que se llegan a formar en los riñones que son una molestia realmente muy fuerte porque el dolor es indescriptible, el dolor de las piedras en los riñones. Aquí una planta que es un aliado natural, el enebro, le va a beneficiar bastante para reducir esas piedras a pequeños trozos que pueden ser fácilmente expulsados a través de la orina. Aquí tenemos doble beneficio con la planta medicinal del enebro ya que va fragmentando las piedras con su capacidad litontríptica y asimismo con su capacidad diurética al aumentar la producción y la secreción de orina pues va a expulsar usted esas piedras. No hay dolor, no piense que hay dolor, que hay molestia, simplemente cuando usted orine pues va a escuchar ahí en el sanitario cómo es que llega a caer la piedra. Adelante maestro. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. No lo olvide que nos proporciona un correo electrónico a donde usted desea que se envíe su fórmula una vez que la fórmula esté elaborada para que no haya retrasos. Así que agradecemos bastante que nos proporciona un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que ya esté elaborada. No se lo olvide. Bien, muy importante entonces que nos proporciona el correo electrónico. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y la colocamos directamente a nuestra página para que cuando usted visite la página se encuentre las fórmulas disponibles para que usted elija la que desee, la que necesite y de esta manera si usted gusta compartir puede enviarla a alguien que no tenga fórmula a través de la plataforma, a través de la página o bien puede adquirir la fórmula que usted requiera para usted o para los suyos para que directamente en la tienda en línea se la manden hasta las puertas de su hogar con la ventaja de que el flete o el envío no tiene costo por este medio. Bien, ahora la dirección de la página tomamos nota de ella www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas en las plataformas de Spotify y de iVoox puede escucharnos a través de Spotify y de iVoox con la voz del ángel de tu salud no se le olvide la voz del ángel de tu salud también puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de x antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o bien puede usted comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y puede usted mirar el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en viaducto Ciudad de México tienen viaducto avenida Andrés Molina Enrique número 4217 colonia Asturias entre viaducto río de la piedad y ventura getena el teléfono anotamos 555740 7251 555740 7251 metro que queda cerca el metro estación La Viga en Pachuca Hidargo centro de asesoría herbolaria ubicado en calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos entre la gasolinera anotamos número telefónico para pedir informes 771-719-9790 771-719-9790 en Pachuca Hidargo ahora en Ecatepec Estado de México las direcciones avenidas insurgentes número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México queda dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono 555770 6840 555770 6840 en la Ciudad de México tienda autorizada en el centro histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París anotamos número telefónico 5551-62 5121 5551-62 5121 metro que queda cerca en metro Pino Suárez en el Zahualcóyot tienda autorizada en el Zahualcóyot Estado de México calle Coronita de Colón número 12 esquina con Avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada marque el 551710 5475 teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada marque usted el número 551710 5475 para mayor referencia queda un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tiene el Zumpango Estado de México está ubicada en Plaza Juárez número 40 subiendo primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción teléfono 591611 5106 591611 5106 tiene Ciudad de México en Circunvalación en la Merced es Avenida Anillos de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Balbuena entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión a cuadra y media de la Estación del Metro Estación Merced anotamos número telefónico 5555 52 08 97 5555 52 08 97 en la Merced bien momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal para cuando están inflamados los glomérulos el padecimiento glomerulonefritis que es cuando hay problemas en los filtros renales vamos a repasar síntomas y signos para identificar bien el padecimiento hay cambios en la orina como espuma o presencia de sangre hinchazón en partes del cuerpo debido a la retención de líquidos y presión alta difícil de controlar los pacientes pueden experimentar fatiga incluso malestar abdominal pérdida de apetito y en casos avanzados también dolor muscular problemas cognitivos y cambios en la coloración de la piel claro estos síntomas pueden variar en intensidad y afectar la calidad de vida del paciente piel pálida o amarillenta o sea lo que llamamos ictericia bueno pues hagamos la fórmula entonces hagamos la fórmula primero de las plantas que vamos a ocupar que es enebro lanchichinole centinodia chilillo aguehuete hierba del negro nuevamente enebro lanchichinole centinodia chilillo aguehuete hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas de la mezcla tomamos una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y se toma como agua de uso recuerde se toma como agua de uso vamos ahora a elaborar la fórmula con los suplementos ocupamos ginseng indio aceite de salmón arginina con zinc aceite de semilla de calabaza con aliina menciono otra vez ginseng indio aceite de salmón arginina con zinc aceite de semilla de calabaza con aliina de estas cápsulas tomamos una de cada una una de cada una antes de cada alimento bien ahora vamos a mencionar el suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune y en este caso fortalecer y tonificar los riñones que tengan fortaleza fuerza estén bien tonificados para que se reactive su funcionalidad entonces elegimos como suplemento adicional el elixir que contiene el elixir que contiene chanca piedra y rábano negro chanca piedra y rábano negro la clave es 18 15 clave 18 15 de elixir de chanca piedra con rábano negro se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos vasitos al día dos vasitos dosificadores uno en la mañana al levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente diariamente hay que estar tomando el elixir bien vamos al corte y regresamos pronto bien continuamos vamos ahora a dar asesoría a las personas que nos llaman que nos marcan vía telefónica así es de que iniciamos buenas tardes ¿con quién hablo? hola buenas tardes con Brian Torres bien Brian a tus órdenes ¿en qué te ayudo? sí fíjense que llevo ya bastante tiempo con un problema de mis ojos ¿qué tienen tus ojos? este en repentinas ocasiones se me da mucho por parpadear y me lagrimean me da como un tipo tic entonces lo cierro bastante bien ¿qué otra cosa? de la de la nada hay momentos en los que siento llego de la nada del trabajo y me siento sin energía sin energía sí ¿qué otra cosa? solamente es eso el detalle es más con mis ojos se me da mucho por cerrarlos no es todo el tiempo me da por repentinas ocasiones es como si fuera un tic lo cierro mucho y este como que me lagrimean bueno ¿has andado con nerviosismo? sí en ocasiones sí soy una persona muy nerviosa en ocasiones bien ¿qué edad tienes? 22 años ¿cuánto pesas? 75 kilos ¿y tu estatura? 1.74 bueno entonces vamos a elaborar ya nuestra fórmula veamos entonces utilizamos lo siguiente vamos anotando cholla así se llama el producto cholla la planta quina amarilla bien utilizamos también chaya vamos a utilizar menta blanca azares aceitilla menciono la fórmula otra vez es cholla quina amarilla bueno esta se llama chaya la tercera planta luego menta blanca azares flor aceitilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo después de cada bueno en este caso antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora vamos a escoger los suplementos adecuados y correctos utilizamos valeriana amarilla aceite de germen de trigo con vitamina E jalea real liofilizada y utilizamos también gaba eso es menciono otra vez valeriana amarilla germen de trigo con vitamina E jalea real liofilizada gaba con betacaroteno gaba con betacaroteno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor mi nombre es Nelly Márquez Nelly Nelly bueno te escucho adelante doctor tengo 29 años mido 1.64 y peso 80 kilos si mi llamada es porque tengo resistencia a la insulina tengo quistes en ambos ovarios pero mis niveles de hormonas están normales también cuando tengo mi periodo tengo cólicos pero muy muy intensos y no se me quitan con nada más que con quetorolaco sublingual tengo gastritis con reflujo y hay veces en que mi rodilla derecha me truena y siento como riuma cuando hace frío o cuando hay cambios de temperatura si y por último cuando cargo algo muy pesado a veces como que mis dedos se me quedan muy entumidos y porque yo creo que es hereditario porque mi abuelita padecía de artritis que más sería todo doctor bueno entonces con esto nos manejamos vamos eligiendo las plantas anotamos es lo siguiente es chuchu pastle doradilla majagua manso tapiro vejuco uvi menciono otra vez chuchu pastle doradilla majagua manso tapiro vejuco uvi bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo antes de cada alimento suplementos los siguientes y lama roja con vitamina b1 castilleja flor de aloe lisina bueno fue lo siguiente y lama roja con vitamina b1 castilleja flor de aloe lisina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes crisóforo de la rosa para servirle si crisóforo adelante te escucho mire es que tengo una amiga que le digo yo he tomado sus tratamientos muy efectivos y le comenté de esto es que ella tiene debilidad visual bueno esa es para la fórmula es para ella si para ella si tienes los datos george george a ver que edad tiene ella 21 años 21 años cuanto pesa 65 kilos y mide unos 60 de estatura bueno entonces repíteme por favor que que padecimientos tiene este nació con debilidad visual su papá también lo tenía y ya no ve si ajá que más si nada más eso es un poco como resentida porque le hacían bullying en la escuela pero de ahí todo normal buena digestión duerme bien su problema es su problema es la fragilidad visual verdad si no ve bien o que porcentaje de vista tiene como un 10% le queda un 10% o le bajó un 10% no 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 así desde que nació así está un 10% ah ya entendí porque lo llevaban al oftalmólogo le probaban un lente y un lente y ninguno le vino y así ya vivió hasta ahorita pero yo le comenté y le gustó esta idea si por supuesto lo hacemos veamos la fórmula sería lo siguiente vamos anotando Cris Antelo Espino Álvar Castaña China Tajivo Jazmín España Palo Azul entonces mencionamos la fórmula Cris Antelo Espino Álvar Castaña China Tajivo Jazmín España Palo Azul mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos ahora es luteína arándano azul arándano rojo albajaque menciono de nuevo luteína arándano azul arándano rojo albajaque bien estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estuvimos platicando acerca de problemas en los riñones mala filtración con daño en los glomérulos que son las unidades de filtración pues andan fallando pueden ser diferentes causas pero definitivamente tenemos que resolver porque pues hay deterioro la presencia del padecimiento al no resolver se está generando pues daños mientras más dura el padecimiento ahí pues más daño va a haber y hay que evitarlo hay que estarse monitoreando verdad sobre todo la presión para que no se eleve demasiado porque también puede ser bastante peligrosa así es de que hay dolor hay molestia y sobre todo se ve ¿no? la orina que es espumosa con sangre fétida bueno ahí nos estamos notando de que realmente los filtros no están funcionando en el área renal y hay que corregirlos hay que atenderlos darles un buen mantenimiento y una resucitación muchas de las veces ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Rubén Martínez muchas gracias por tu participación gracias profesor me despido con una frase anónima dice así empezarás a aprovechar tu tiempo cuando seas consciente de que no es infinito hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud